Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, llegamos a este segundo vídeo de esta serie de primeros pasos en la que lo que vamos a hacer es sentar las bases, vamos a hablar del comienzo más básico de lo básico de lo básico y es sobre lo que vamos a sustentar el resto de los vídeos, el resto del desarrollo que haremos en este canal a partir de ahora. Por lo tanto, aunque sea muy básico lo que voy a decir en este vídeo, te recomiendo que lo veas igualmente, sobre todo si acabas de aterrizar en el canal y si eres principiante en este desarrollo, porque lo vas a necesitar, vas a necesitar tener esto bien clarito, bien clarito, para comprender desde dónde nos apoyamos en próximos vídeos. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de qué es el conflicto, pero vamos a añadirle una nueva mirada, una nueva perspectiva desde la cual verá el conflicto y vas a ver que la definición de conflicto se nos va a cambiar por completo, lo vamos a ver desde otro lugar. Así que, ¡vamos allá! Bien, desde la disciplina del coaching normalmente solemos definir a través de un esquema visual al conflicto como una maraña, ¿no? Solemos dibujar en las pizarritas, que nos encantan los coaches hacer ese dibujo, es como que no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces dibujamos una línea, ¿sí? Después dibujamos una maraña y luego dibujamos el resto de la línea, ¿no? Entonces así representamos ese instante con esa maraña, ese instante de conflicto, en el que lo que nos pasa es que estamos en camino hacia una meta, hacia un objetivo, y de repente ahí nos enredamos, ¿no? Por eso es como una maraña, como un cúmulo de confusiones, un momento en el que, de alguna manera, en cierto sentido, me siento como superado por la situación, ¿no? Entonces doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas, me enredo, a ver si consigo salir de ahí porque es como que esa situación me supera, es como que la situación es más grande de lo que yo puedo abordar en ese momento, lo cual no significa que después yo, tras haber pasado por ese conflicto como resultado, digamos que yo me expando, ¿no? O sea, me puedo generar nuevas habilidades o fortalecer las que tengo, puedo tener en cuenta más cosas que antes del conflicto no tenía en cuenta, etcétera, etcétera. El caso es que a priori, ya nos estamos yendo al final, ¿no? A priori, en un principio, cuando llega ese imprevisto, cuando llega esa situación desafiante o retadora, es como que me siento más pequeñito que la propia situación. Entonces ahí empieza la maraña, el enredo, la confusión. Y esta forma de ver al conflicto, de ver a la situación imprevista, hace que yo vea el conflicto afuera, es decir, a mí me parece que el conflicto está en la situación que me llegó. Esa percepción es como la que se me forma de manera inconsciente en el interior. O sea, yo de forma automática, de forma inconsciente, así a priori, me llega un imprevisto que lo veo desafiante y lo primero que pienso, ese imprevisto, esa situación es el conflicto. Por lo menos es la manera en que yo a priori percibo y me relaciono con los conflictos hasta que después hago un cambio de perspectiva. Pero a priori podríamos decir que un conflicto sería esa situación inesperada que de alguna manera siento que me supera en ese momento. Ahora bien, habría otra perspectiva desde la cual observar ese conflicto que sería una perspectiva que no me va a llegar de forma automática, al menos a los inicios de mi proceso, ¿sí? Va a ser una perspectiva en la que yo voluntariamente me apetece colocarme, ¿sí? Como una perspectiva es, por decirlo de alguna manera sencilla, para que todos nos entendamos, es un lugar desde el cual percibo la realidad, sabemos que si yo observo un paisaje desde el primer piso de un edificio, voy a ver hasta un punto. Mientras que si observo el mismo paisaje desde un piso muy superior, por ejemplo, un piso 12, voy a ver mucho más allá, o sea, la amplitud, la cantidad de elementos que yo vea en ese paisaje va a ser mayor, voy a ver más profundo, ¿sí? Entonces, lo que en el primer piso eran dos árboles y un banco, desde el décimo segundo piso, voy a ver incluso a lo mejor el mar y unas islas al fondo. Entonces, cambiando la perspectiva desde la cual, o sea, moviéndome, moviendo el lugar desde el cual yo observo la realidad, la realidad que observo va a ser distinta en el sentido de que va a ser más profunda, no distinta de que va a ser totalmente diferente, sino que voy a ver más profundo, a eso quiero llegar. Porque desde el décimo segundo piso, siguiendo con la analogía, sigo viendo el banco y los dos árboles, ¿sí? Solo que le añado más profundidad de campo, entonces veo más allá y veo el mar y las islas. Pero veo también lo que se ve desde el primero, ¿me explico? Con lo cual, estamos hablando aquí de invitarte a que puedas moverte del lugar desde el cual ves la realidad a otro lugar, a otra perspectiva que te permita ampliar la profundidad con la cual observas las cosas que te suceden. En realidad, muchas de las personas que llegamos a tener como un entusiasmo por esta cuestión del desarrollo personal y del crecimiento personal, por eso estarás viendo este canal, porque si no eres entusiasta del crecimiento personal, quizá este no sea el mejor lugar donde pasar tu tiempo. Muchas es porque hemos pasado por una crisis existencial o estamos pasando por una crisis existencial, ¿no? Un momento en nuestras vidas en el que se nos cae el sentido desde el cual veíamos la realidad, desde el cual nos relacionábamos con nuestra vida y empezamos a entrar, pues eso, en un sinsentido, en un vacío que nos lleva a querer profundizar más en nuestra mirada y en nuestra relación con lo que nos sucede en nuestras vidas, ¿no? Y aunque vamos a hacer una serie de vídeos dedicados específicamente a lo que es la crisis existencial, ir adelantándote que, de alguna manera, cuando uno atraviesa una crisis existencial, lo que se gesta durante esa crisis es precisamente el paso a una nueva etapa, a una nueva mirada que redefina el sentido desde el cual yo voy a percibir y relacionarme con mi realidad. Así pues, una manera más profunda y más amplia de observar al conflicto es darme cuenta que ese conflicto viene a expandirme. Si viene a expandirme, eso significa que en algún punto yo tengo algún tipo de límite, frontera, limitación, como tú le quieras llamar. Ese límite, esa frontera que yo tengo es desafiada por eventos que suceden en mi realidad y gracias a esos eventos que yo llamo conflictos, esa frontera, ese límite, de alguna manera puede romperse y reconstruirse en un lugar más allá de donde estaba, por lo tanto, expandirse. De tal manera que podríamos encontrar dentro de este nuevo lugar desde el cual observar la realidad, esta nueva perspectiva, podríamos encontrar un nuevo sentido desde el cual vivir nuestras vidas. Al menos un nuevo sentido provisional, porque a mí lo que me está sucediendo es que voy de crisis en crisis existencial y se me renueva cada X tiempo el sentido desde el cual y la perspectiva desde la cual voy observando y relacionándome con la realidad. Pero a priori, para empezar por lo más básico y por lo más sencillo, una opción sería empezar a ver a los conflictos desde esta otra perspectiva que de alguna manera lo que me muestra es que un conflicto viene a expandir los límites son las fronteras de mi propia percepción y de mis propias capacidades y habilidades. Y aquí llegamos a un punto muy interesante porque si te fijas, si cuando un suceso imprevisto o aquello que yo llamo un conflicto cuando llega lo que hace es chocar o de alguna manera llamar a la puerta de esa frontera, de ese límite que yo tengo a todos los niveles de perspectiva, de habilidades, de capacidades, etc. lo que me está haciendo eso que yo llamo conflicto es ayudarme a ver mi propia frontera, es ayudarme a ver mis propios límites y limitaciones. Esta sería otra perspectiva desde la cual ver a esos sucesos desafiantes. Con lo cual, si te fijas desde esta otra perspectiva que te estoy nombrando y a la que te estoy invitando que le eches un vistazo, simplemente eso, echarle un vistazo, podríamos ver que nuestra percepción se invierte como un calcetín, como si diéramos la vuelta a un calcetín, ¿no? Porque de repente vemos que quizá la causa de esa maraña que hablábamos al principio del vídeo no sea tanto la propia situación que me llega, sino más bien el hecho de que yo tengo una frontera, una limitación y un límite que me impide, a priori hasta que yo pueda romperla y expandirle, me impide abordar ese nuevo suceso, ese nuevo evento, esa nueva situación que llega a mi realidad. Con lo cual, después de todo este rollo que te acabo de meter en los últimos minutos de vídeo, a la conclusión a la que quería llegar y que quería compartir contigo es la siguiente. A priori, nosotros tenemos la percepción de que el conflicto, el problema está afuera, que el conflicto y el problema es la situación que me llega, porque claro, me hace sentir, es como que me hace sentirme mal, esa es la percepción que yo tengo, me hace sentir superado, frustrado, enfadado, entristecido, lo que sea, ¿sí? Entonces es como, la culpa la tiene ese pinche evento que viene a mi realidad a fastidiarme, ¿sí? Esta sería la mirada a priori que a todos se nos forma, por lo menos a mí, cuando llega algo que no nos gusta. Ahora bien, si miramos más profundo desde este otro lugar al que te estoy invitando, lo que podemos ver es decir, uy, pero espera, porque si yo miro más profundo dentro de todo esto, puedo ver que la causa real de que ese incidente, de que esa cuestión me supere, no es porque esa cuestión sea muy grande, muy especial, muy tal, sino más bien porque yo tengo un límite que me impide abordar y procesar eso y que me hace de tope, de freno o de obstáculo para que yo pueda fluir con esa situación nueva que me llega. que al fin y al cabo cada nuevo instante es una nueva situación que me llega, con lo cual, si toda la vida que me pasa por delante por la que voy pasando es un instante nuevo, o sea, ¿por qué el problema iba a ser el instante nuevo? En todo caso, si cambiamos la mirada, si la invertimos, podremos ver que el problema para abordar nuevos instantes estaría más bien en esa frontera, en esos límites, limitaciones que tengo, ¿no? ¿Y a qué llamamos frontera, límites y limitaciones? Bueno, lo podemos ver desde distintos niveles o estratos, ¿sí? Si lo vemos a nivel como si dijéramos más mental, podríamos decir que esa frontera, límites y limitaciones está formada por lo que llamamos en coaching creencias limitantes, pensamientos limitantes, verborrea mental que me dice que no puedo, que no voy a ser capaz, que no tengo con qué, que esto me supera, que si hago esto me va a pasar algo malo, que si hago lo otro me va a pasar algo peor, que no voy a poder con esto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese diálogo que de alguna manera nos hunde en la miseria, nos deja paralizados, acojonados, sin saber qué hacer, y que de alguna manera es esa propia verborrea mental la que construye esa maraña, esa maraña de confusión, dudas y temores de la que hablábamos al principio del vídeo, ¿no? A otro nivel, quizá ya no tan mental, sino más bien emocional, podríamos hablar de límites y limitaciones que tienen que ver con eso que sentimos que de alguna manera nos bloquea para abordar esa nueva situación desafiante que nos llega, ¿no? como pueden ser los miedos, no hay cosa que más nos paralice y que más nos eche para atrás y que nos deje en la inacción que un miedo, una preocupación, también el enojo, ¿no? El enojo me hace entrar en una maraña, ¿por qué este? ¿por qué el otro? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué estoy harto? La frustración, ¿no? Esta cosa que nos deja como en esa queja, en esa lucha, en ese ataque, en ese enfado, que según como yo gestione mi enfado, porque el enfado es muy útil, el miedo también, todas las emociones son muy útiles, pero según como yo me relacione con esas emociones, va a depender de mi nivel de profundidad, por supuesto, pueden ser muy limitantes, ¿sí? O sea, que es más que la emoción en sí, es como yo me relaciono con esa emoción lo que me limita. Puede ser que yo tenga una gran frontera ahí en cuanto a, podríamos llamarle, gestión emocional, ¿sí? Y luego hay otro estrato que sería más a nivel comportamental, que tenga yo comportamientos que de alguna manera me limiten, puede ser que sea un gran procrastinador, ¿no? La procrastinación es esta cosa de dejar para mañana lo que podría hacer hoy y que ese mañana se convierta en cuatro años, ¿no? Y que entonces no me ponga a de alguna manera dar los pasos que necesito dar para abordar y atravesar ese conflicto o esa situación retadora que tengo, ¿no? Bien, y en esta frontera es en lo que nos vamos a enfocar en el vídeo del próximo martes, puesto que desde esta otra perspectiva estamos empezando a ver que quizás en lo que hay que ocupar nuestra atención y nuestro tiempo es en aprender a gestionar esa frontera, ¿sí? Que veremos en el vídeo de la semana que viene que es una frontera totalmente necesaria, totalmente útil, hiperfuncional, pero la cuestión es que hay que aprender a funcionalizarla, simplemente es eso, como cuando a mí me regalan un martillo yo no sé usarlo, por lo tanto, no va a ser funcional hasta que aprenda a usarlo, pero eso no significa que el martillo no sea útil, solo significa que todavía no sé cómo usarlo, con la frontera interior pasa exactamente lo mismo, por lo tanto, en este vídeo simplemente era sentar esta base, cambiar la perspectiva desde la cual ver y relacionarme con el conflicto e incluso redefinirlo, ya no vamos a centrarnos en que el conflicto es la situación externa, que también podemos verlo desde ahí, tenemos esa perspectiva, la que nos llega a priori, pero eso no significa que no podamos después de esa primera percepción darle la vuelta como un calcetín a esa forma de ver las cosas y decir, espérate, porque si miro más profundo, si me doy un momento, hago un paréntesis, y me doy un momento y miro más profundo, a lo mejor me doy cuenta que no es tanto la situación, sino el hecho de que yo tengo una frontera que me impide o que me frena a la hora de abordar esa situación, ¿sí? Entonces, con esto es con lo que quiero que te quedes en este vídeo y el martes que viene nos centramos entonces en cómo empezar a aprender a gestionar esa frontera para volverla funcional. Hasta entonces me despido, un abrazo enorme, ¡Chao! 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 ¡Chao!